Los partidos van a ser difíciles, sabemos de que nadie va a regalar nada, está muy reñida la tabla y bueno, nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, por hacer buen fútbol y por intentar ganar. ¿Qué les dice Hernán al final de los partidos cuando no se sacan tanto los resultados? No, no, si uno no saca los tres puntos, que es lo que uno viene a intentar hacer, obviamente hay enojo, la verdad es que no podemos salir contentos con un empate, la verdad es que tuvimos, pienso que tuvimos algunas opciones y bueno, no se concretaron, pero hay que levantar la cabeza porque ya el miércoles tenemos otro partido. ¿Qué le falta a Hernán, el gol? ¿Qué le faltó hoy para conseguir la anotación? No, no, pienso que tuvimos que poner un poco más el balón sobre el césped, pienso que las condiciones del campo son un poco diferentes, pero no por eso tenemos que cambiar, la verdad es que pienso que el partido pasado contra Cartago, eso fue lo que nos dio el gane, aunque fuimos perdiendo, tuvimos el balón pie a pie y bueno, no podemos cambiar eso, que es lo que nos ha dado un buen resultado.